En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mis ovejas, escucha mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas, a un lugar desierto, a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca, a solas, a un lugar desierto. Mientras los vieron marcharse y los reconocían, muchos entonces de aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Si no quisiéramos o no pudiéramos dedicarnos a una reflexión profunda de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, nos pudiéramos quedar simplemente con esto. Dios es pastor bueno que cuida de nosotros. A Dios le duele nuestra vida y la cuida y la busca y aunque pudiéramos estar perdidos entre las cañadas más oscuras, entre los absurdos más desconcertantes de nuestra historia, allí Dios nos busca para sanarnos, para liberarnos, para vendarnos, para restaurarnos y como a sus ovejas más preciadas, volvernos a un rebaño tranquilo y sereno. No te me olvides de esto. Dios te cuida. A Dios le duele tu dolor. A Dios le descompone por completo tu sufrimiento porque Él es un pastor bueno que quiere que vivas muy bien, que quiere que vivas de la mejor manera. Pero vamos a detallar dos puntos en nuestra reflexión. El primero me parece que no es común en una predicación y que lo hemos estado olvidando muchas veces y que es necesario no solamente para nuestro bienestar espiritual, sino ante todo para nuestro bienestar humano, pero ante todo psicológico. Es muy hermoso como Jesús ve el momento en el que llegan los discípulos, cansados, fatigados, y ellos cuentan, ellos expresan todo aquello que han hecho. ¿Cómo sería el detalle en el que Jesús marca el cansancio de sus discípulos que Jesús mismo les dice, vengan a un lugar solitario, a un lugar tranquilo y descansen? Alguna vez le escuchaba decir a un muy buen amigo, un hombre muy bueno, padre, lo único que yo sé hacer en la vida es trabajar. Entonces le decía yo, pues vas a aprender algo nuevo. Y es que así, como sabes trabajar, aprende a descansar. No creas que por hacer demasiado vas a tener el todo que deseas. No que te creas el cuento que por reventarte en largos y extendidos horarios de trabajo vas a tener más tranquilidad o le vas a brindar a tu familia mayor calidad de vida. Descansar hace parte del buen trabajo. Sosegarse, y en el buen sentido de la palabra, relajarse, hace parte de la construcción del hombre inteligente, sereno, que mantiene el control de su parte emocional. No te me puedes olvidar de esto. Una persona recargada de mil cosas es una persona que tiende a afectar su parte psicológica, emocional, afectiva. Se le olvida incluso abrazar, acariciar, estar, porque no está sino ya programada como una máquina procesadora de información para dar y dar resultados eficientes. Y tú, como persona, no eres máquina. Tú eres sensible, emocional, expresivo, afectivo. Por lo tanto, saca tiempo y descansa. Desconéctate. El sábado, reposa el domingo y emprende en grande el lunes. Me gusta tanto decir esta expresión. No empieces el lunes como terminaste el viernes. Estresado, cansado, fatigado, malhumorado, porque entonces la vas a emprender hasta violentamente. Te vas a desquitar, te vas a descargar con los otros. Y ellos no tienen la culpa que seas un solterón, una solterona que no aprenda a disfrutar, a descansar, a hacer un reposo en la cotidianidad de la vida para retomar nuevamente las tareas que le vienen. Jesús mismo ve la necesidad del descanso. Es muy lindo porque este texto lo podemos vincular al libro del Génesis cuando el autor sagrado nos dice que al séptimo día de Dios haber creado todo, descansó. Ey, Dios se fue de vacaciones al paraíso. ¿Por qué no te puedes ir a la playa? ¿Por qué no te puedes ir a la finca? ¿Por qué no te puedes ir al club? ¿Por qué no te puedes desconectar de celular, de empresas, de firmas, de contratos, de deudas, de bancos? Porque no te puedes desconectar de una semana pesada y relajado, disfrutar el domingo para empezar lo mejor, el día de tus actividades. Primera enseñanza, Jesús nos enseña a descansar porque en el descanso está la posibilidad de reempezar siempre nuestras tareas. Segunda enseñanza, Jesús al final del Evangelio nos dicen que sintió compasión de ver a una muchedumbre que lo buscaba porque andaban como ovejas que no tienen pastor y que se puso a enseñarles muchas cosas. Vamos a definir este segundo punto, esta segunda enseñanza con una, de una manera muy simple. Miren, el Evangelio que es Jesús, el Evangelio no es una retaíla, el Evangelio no es un escrito viejo, el Evangelio es Jesús. Y cuando tú te sientas a escuchar a Jesús, cuando tú te dejas sorprender por su Evangelio, por su propuesta de vida, entonces aprendes a vivir en grande tu existencia. dejemos de estar replicando y repitiendo tanta normativa pía y en ocasiones de una religiosidad maluca y tomémonos el Evangelio en serio, escuchemos a Jesús, que Jesús lo único que quiere es enseñarnos a vivir. Muchos son intelectuales, científicos, preparados, unos tesos en el mundo racional, en la lógica de la vida, pero su existencia, su regalo como personas se perdió, están encartados, no saben vivir, se vuelven en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto lo digo, ratones de biblioteca, unos intelectuales intelectuales que se les olvidó vivir, que se les olvidó compartir, que se les olvidó sonreír, que se les olvidó orar, amar, que los cogerá la vejez sin haber aprendido a vivir. Vivir es un arte, el arte se necesita de un buen maestro para perfeccionarlo, para que llegue a su máxima expresión de admiración por quienes lo aprecian, que se admiren los demás de cómo vives, que deseen los demás, que se antojen los demás de vivir por tu estilo, porque no eres un pobre andrajoso que teniéndolo todo no sabe vivir. Tarea para la semana, vamos a reprogramarnos o si es posible, vamos a desprogramarnos y pongámosle pausas a la vida, pongámosle reflexión, serenidad, pongámosle a Dios y vamos a vivir en grande. Tarea para la semana, desprogramate de tu rutina pesada, repose en Dios y te darás cuenta que grande es la vida cuando descansamos en Dios escuchando su palabra que es lámpara y es luz en nuestro caminar así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal eucaristía eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida y sobre los tuyos y permanezca para siempre La Virgen te cuide, feliz semana para todos Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche Madre, mírame, en las noches de mi juventud Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida Madre, lléname, de esperanza, de amor y de fe Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen tú eres la madre, madre de la juventud